Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas, amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas, te amo en lo que mides y lo que pesas Y amo lo que atrapas, lo que dejas, amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma, te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas, amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno, te amo en tu cielo y en tu infierno Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo, te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido No, 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 no Gracias por ver el video.